Disfruta de un diciembre de película en Antena 3 Televisión. Cuatro grandes superproducciones claves en la historia del cine creadas por Samuel Bronston. Las más brillantes estrellas en el mejor cine del mundo. La caída del Imperio Romano, una perfecta reconstrucción de la Roma clásica. Un fío repaso a los acontecimientos que provocaron la caída del Imperio más fastuoso de la historia. 55 días en Pekín. El infierno de la revolución bóxer. En él se ven atrapados David Niven, Charlton Heston y Abba Gardner. En la lejana China, sus vidas corren peligro. Rey de reyes. La vida del hombre más admirado y venerado. Una emocionante película sobre la mayor historia de amor jamás contada. El fabuloso mundo del circo. Todo el riesgo que rodea al mayor espectáculo del mundo. El más difícil todavía. John Wayne junto a Rita Hayworth y Claudia Cardinale. Actores y actrices inolvidables dando vida a grandes historias. Porque un diciembre de película te espera en Antena 3 Televisión.